Vamos a hablar ahora de algunos de los efectos del cambio climático y de la temperatura del planeta que aumenta. Uno podría ser, según una organización sin fines de lucro, que parte de Inglaterra quede bajo el agua. Estamos hablando de acá 80 años, pero tampoco faltaría tanto. Lo cierto es que ustedes saben que a medida que aumenta la temperatura, empiezan a convertirse los deshielos, ¿no? Bueno, estos deshielos, esta agua que llega podría sumergir algunas ciudades. Decenas de pueblos y ciudades del Reino Unido corren el riesgo, entonces, de desaparecer en el mar dentro de 80 años. Una organización sin fines de lucro expuso estos posibles efectos realmente desastrosos del cambio climático en esa región. Según el informe, un aumento de la temperatura de incluso 1,5 grados centígrados sumergiría las áreas centrales de la capital, mientras que la costa este de Inglaterra también es particularmente vulnerable. Al incrementarse la temperatura, unos 3 grados centígrados, otras partes del Reino Unido también estarán en riesgo. Otros países de Europa también van a sufrir inundaciones devastadoras, según lo que predice este organismo, ¿no? Por ejemplo, Bélgica, Alemania, el norte de Francia y la mitad de Holanda podrían desaparecer bajo el agua para el año 2100. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!